bienvenidos a luis digital tv en esta vídeo respuesta responderemos la siguiente pregunta se pueden reemplazar condensadores de diferentes capacidades es una pregunta muy frecuente en foros y grupos de internet sin embargo la respuesta no es clara de parte de las personas que responden unos opinan que sí y otros que no para ser más específico la pregunta la suelen hacer en referencia a los condensadores ubicados en las fuentes de poder para rectificar el voltaje de corriente alterna la respuesta corta es sí pero observando estas tres características número 1 el voltaje no puedes colocar condensadores que tengan menos voltaje que el original es preferible que el reemplazo tenga más voltaje 2 los microfaradios lo más preferible es que tengan los mismos microfaradios pero si no encuentras uno igual puedes colocar uno con 100 o 1000 microfaradios de más puede funcionar sin ningún problema como efecto secundario puede que el indicador de encendido del artefacto tarde uno o dos segundos más para apagarse número 3 el tamaño si el condensador tiene más microfaradios o más voltaje pues su tamaño será mayor en algunos casos pueden tener las mismas características eléctricas pero también tenga un tamaño más grande debido a que pertenece a otro fabricante y no pueda caber en el espacio donde iba el anterior en ese caso lo recomendable es usar dos condensadores de menos capacidades como usan algunos fabricantes debido a que los televisores son muy cercanos te invito a ver otros vídeos y suscribirte al canal gracias